Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a explicar qué es la pendiente de una recta, cómo se representa y cómo se calcula. Siempre que se tienen dos puntos, se pueden unir por medio de líneas rectas, como es el caso de estos dos puntos A y B. En este caso, la línea recta que los une se observa que va subiendo. En este caso, los puntos A y B están unidos por esta línea recta que vemos que está totalmente en horizontal. O por ejemplo, en este caso, los puntos A y B están unidos por medio de esta línea recta que vemos que va bajando. Y en este último caso, los puntos A y B están unidos por medio de una línea recta que vemos que está totalmente en vertical. Se observa fácilmente que todas estas rectas tienen diferentes posiciones o diferentes inclinaciones. Por ejemplo, esta vemos que va subiendo, esta vemos que está totalmente en horizontal, esta vemos que va bajando y esta vemos que está totalmente en vertical. En el plano cartesiano, también podemos trazar rectas teniendo dos puntos que no coincidan. Por ejemplo, aquí yo tengo los puntos A y B y los uní por medio de una línea recta. Fijémonos en las coordenadas que tiene el punto A. Vemos que tiene como coordenadas 1,2. Recuerda que la primera coordenada o el primer número es lo que nos movemos sobre el eje X y la segunda coordenada o el segundo número es lo que nos movemos sobre el eje Y. Ahora fijémonos en las coordenadas del punto B. Vemos que el punto B tiene como coordenadas 5,4. 5 en X, 4 en Y. Ahora fijémonos en cuánto nos movimos del punto A a la derecha para llegar al punto B. Es decir, cuando hablamos de la derecha o de la izquierda, estamos hablando de cuánto nos movemos sobre el eje X. Entonces, del punto A al punto B, hay una diferencia de 4 unidades a la derecha porque contemos 1, 2, 3 y 4. Entonces, podemos decir que entre ambos puntos hay una distancia horizontal de 4 unidades. Es decir, entre la X del punto A y la X del punto B nos movimos 4 unidades. Esa distancia entre las X de ambos puntos, es decir, lo que nos movimos a la derecha del punto A para llegar al punto B, ya vimos que mide 1, 2, 3, 4 unidades. Lo cual también lo podríamos calcular restando la X del punto B menos la X del punto A. Es decir, 5 menos 1, pues nos da 4, ya que si a 1, que es la X del punto A, le sumo 4, me da 5, que es la X del punto B. Ahora fijémonos en la distancia vertical, es decir, lo que subimos, también hay una distancia. Esa distancia la representamos acá, entre la Y del punto A y la Y del punto B. Y esa distancia la podemos calcular contando las unidades que nos movimos hacia arriba. Vemos que del punto A nos movimos 1, 2 unidades para llegar al punto B. Entonces podemos decir que entre estos dos puntos hubo una distancia o un cambio vertical de 2 unidades. Esta distancia también podría haberse calculado restando la Y del punto B, que vemos que es 4, menos la Y del punto A, que vemos que es 2. 4 menos 2 nos da 2. Entonces ya vimos que el cambio vertical, es decir, lo que nos movimos hacia arriba, o sea, la diferencia entre las Y de ambos puntos es de 2 unidades. Y el cambio horizontal, es decir, lo que nos movimos hacia la derecha, que es la diferencia entre las X de ambos puntos, es de 4. Ahora, si nosotros dividimos el cambio vertical entre el cambio horizontal, esto nos da como resultado 2 cuartos, lo cual se puede simplificar. Mitad de 2 es 1 y mitad de 4 es 2. Y este número que sale de dividir el cambio vertical entre el cambio horizontal, es lo que se le conoce como la pendiente de la recta. Entonces podemos decir que la pendiente de una recta va a ser la división de el cambio vertical entre el cambio o la distancia horizontal entre dos puntos de una recta. Como podemos ver acá en este ejemplo, si el cambio vertical, es decir, lo que nos movimos del punto A hacia el punto B, hacia arriba, es de 2 unidades, y el cambio horizontal, es decir, lo que nos movimos del punto A al punto B a la derecha, es de 4 unidades, y dividimos 2 entre 4, nos da 1 medio. Este 1 medio es lo que se le conoce como la pendiente de la recta que pasa por los puntos A y B. Y este número va a representar el grado de inclinación que tiene una recta. Entre más grande sea este número, la recta va a ser más inclinada. Por ejemplo, como este número es 1 medio, vemos que la recta pues no está tan inclinada. Pero si, por ejemplo, este número fuera 2, 3, 4, ahora la recta estaría más, más inclinada. Y por el contrario, si este número fuera más pequeño, si fuera un cuarto, un sexto o un octavo, la recta tendría cada vez menos inclinación. La pendiente de una recta se representa con la letra M. En el caso de estos dos puntos A, 1,2 y B, 5,4, ya vimos que para calcular la pendiente de la recta que pasa por estos dos puntos, tenemos que dividir el cambio vertical, es decir, la distancia o la diferencia entre las Y de ambos puntos. Vemos que la Y del punto B es 4 y la Y del punto A es 2. Así que lo que vamos a hacer va a ser restar 4 menos 2. Y abajo va a ir el cambio o la distancia horizontal, que es restar la X del punto B menos la X del punto A, es decir, 5 menos 1. Y llegamos a lo mismo. 4 menos 2 nos da 2. 5 menos 1 nos da 4. 2 cuartos es igual a 1 medio. ¿Y qué significa esta cantidad 1 medio o 2 cuartos? Lo que significa el número de abajo. Recuerda que es el cambio horizontal. Y eso quiere decir que por cada dos unidades que nosotros nos movamos a la derecha, nos vamos a estar moviendo una unidad hacia arriba, que es el cambio vertical, lo cual se puede observar acá. Si del punto A nos movemos 2 unidades a la derecha, 1, 2, estaríamos más o menos por acá. Y ahí tendríamos que movernos una unidad hacia arriba, en donde volvemos a quedar en la misma recta. Ahora, si yo de este punto me muevo otra vez 2 unidades a la derecha, tendríamos 1, 2 unidades, estaría más o menos por acá. Tendría que moverme una unidad hacia arriba. Aquí tengo una unidad. Y vemos que llego al punto B, que también está sobre la recta. Entonces, esa es la forma en la que se debe de entender la pendiente de una recta. El denominador, es decir, lo de abajo de la fracción, es lo que yo me muevo a la derecha. Y el numerador, es decir, lo de arriba, es lo que yo me muevo hacia arriba. Ahora, de una forma más generalizada, si nosotros tenemos un punto A que tiene como coordenadas x1, y1, y un punto B que tiene como coordenadas x2, y2, la pendiente de la recta que pasa por estos dos puntos, como ya vimos, va a ser dividir el cambio vertical, entre el cambio horizontal, en donde también vimos que el cambio vertical se obtiene restando la y del segundo punto, es decir, y2, menos la y del primer punto, que es y1. Y el cambio vertical va a ser restar la x del segundo punto, que es x2, menos la x del primer punto, que es x1. Y así, la fórmula para calcular la pendiente de la recta que pasa por dos puntos cualquiera, ya vimos que la pendiente se representa con la letra M, va a ser igual a dividir el cambio vertical, es decir, y2, menos y1, entre el cambio horizontal, es decir, x2, menos x1. Y esta fórmula nos va a servir para calcular la pendiente de la recta que pase por dos puntos cualquiera en el plano cartesiano. Todas las rectas van a tener un ángulo de inclinación con respecto al eje x positivo, como podemos observar en esta figura. En esta línea recta vemos que se forma un ángulo al que llamaremos alfa, el cual se cuenta en sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir, del eje x positivo hasta la recta. Y este ángulo alfa va a ser exactamente el mismo ángulo que el que se forma entre la distancia entre las x de dos puntos y la recta. ¿Cómo se puede observar en esta figura? Aquí tenemos otra vez dos puntos a y b, y vemos que se forma un ángulo entre la distancia entre las x de ambos puntos y la recta. Y como esta distancia es paralela al eje x, pues el ángulo que se forma también va a ser el mismo que el que la recta forma con el eje x. Como te puedes dar cuenta, aquí se forma también un triángulo rectángulo. Aquí hay un ángulo de 90 grados. Y con esta información que vemos acá, también podemos interpretar a la pendiente de la recta que pasa entre los puntos a y b por medio de trigonometría. Recordemos que en trigonometría nos enseñaron que el cateto opuesto a este ángulo alfa va a ser este lado, el que está en frente del ángulo. Y el cateto adyacente va a ser este lado que está junto al ángulo. Y ya vimos que este lado, este cateto opuesto, va a ser igual a y2 menos y1, ¿verdad? Y este cateto adyacente va a ser igual a x2 menos x1. Ahora, ¿qué función trigonométrica relaciona estos dos catetos? Recordemos que esa función es la función tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. Así que la pendiente de la recta también se puede interpretar como la tangente de este ángulo alfa, que como ya vimos es y2 menos y1, es decir, el cateto opuesto entre el cateto adyacente x2 menos x1. Y adicional a ello, también nosotros podemos saber cuánto mide este ángulo. Despejando el ángulo alfa de esta expresión, la tangente pasaría del otro lado como tangente a la menos uno o arco tangente que es lo mismo y tenemos que este ángulo alfa que la recta forma con el eje x es igual a tangente a la menos uno de y2 menos y1 entre x2 menos x1. Todo esto nos va a servir para los ejercicios que vamos a hacer más adelante, ya sea que nos pidan calcular la pendiente de la recta dados dos puntos y sus coordenadas, o que nos pidan calcular la pendiente de la recta dado nada más el ángulo, en el cual solo tenemos que calcular la tangente del ángulo y obtenemos la pendiente de la recta, o también que nos pidan calcular el ángulo de inclinación de la recta, el cual se calcula aplicando tangente a la menos uno de la pendiente. Existen cuatro situaciones que se pueden presentar en la pendiente de una recta. La primera situación es esta, la que hemos estado viendo. Cuando la pendiente de una recta es positiva, decimos que m es mayor que cero, ya que todo número positivo pues tiene que ser mayor que cero, ¿no? Y además, el ángulo de inclinación que esta recta forma siempre va a ser un ángulo agudo, es decir, menor a 90 grados y mayor a cero grados. Esto que acabo de escribir acá se puede leer de esta manera. Cero grados es menor que alfa y alfa es menor que 90 grados. O sea, que el ángulo de una recta con pendiente positiva siempre va a ser mayor a cero grados y menor que 90 grados. Y esta recta va a ser siempre creciente, es decir, que solo va a subir como se puede observar aquí. La segunda situación es cuando la pendiente es negativa, es decir, que m es menor que cero, porque todo número menor que cero es negativo. Cuando la pendiente de la recta es negativa, su ángulo de inclinación va a ser mayor a 90 grados y menor a 180 grados. Es decir, su ángulo va a ser siempre un ángulo obtuso. ¿Cómo se puede leer acá? Esto se lee, alfa es menor que 180 grados y mayor que 90 grados. O de otra forma, el ángulo de 90 grados es menor que el ángulo alfa y el ángulo alfa es menor que un ángulo de 180 grados. Y esta recta va a ser decreciente, es decir, que solo va a bajar como se puede observar aquí en la figura. La otra situación es cuando la pendiente de una recta es indefinida o simplemente que no existe la pendiente de la recta. Esto pasa cuando la recta es paralela al eje Y, es decir, cuando es perpendicular con el eje X. Es decir, que con el eje X forma un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Cuando esto pasa, se dice que la pendiente de esta recta es indefinida o simplemente que no existe. Y eso lo representamos aquí con esta letra M, que es la pendiente igual a que no existe. Esta E, al revés, con una raya, significa no existe. Y como ya vimos, el ángulo alfa, es decir, el ángulo que forma la recta con el eje X, va a ser igual a 90 grados. Por lo tanto, la recta va a ser paralela al eje Y o perpendicular al eje X. Y esto es muy fácil de comprobar, ya que si tú calculas la tangente de un ángulo de 90 grados, pues es indefinida. No existe la tangente de un ángulo de 90 grados. Entonces, por eso decimos que una recta que está completamente vertical, paralela al eje Y, no tiene pendiente. Y la última situación es cuando la pendiente de una recta es igual a cero. Esto pasa cuando una recta es totalmente horizontal, es decir, es paralela con el eje X. Cuando eso pasa, su pendiente va a ser igual a cero, ya que esta recta no está inclinada ni hacia abajo ni hacia arriba. Y además, su ángulo de inclinación, pues obviamente va a ser cero, pues porque no va a formar ningún ángulo de inclinación con el eje X. Entonces, cuando esto pasa, cuando la pendiente de una recta es cero, podemos decir que la recta es paralela al eje X, es decir, que es completamente horizontal. Y eso se puede comprobar muy fácilmente. Si tú calculas la tangente de un ángulo que mide cero grados, pues obviamente te va a dar cero. Y en los próximos videos de esta lista de reproducción de geometría analítica, vamos a resolver algunos ejercicios que tienen que ver con pendiente de una recta. Si este video te gustó, no olvides suscribirte, darle like a este video, activa la campanita para que no te pierdas de ningún video. Y si está dentro de tus posibilidades, puedes apoyar a este canal haciendo una aportación voluntaria en mi cuenta de PayPal, para la cual te dejo el enlace en la descripción de este video. Saludos.